Tango Tango Las perdecitas de Gonzalo tienen ese... ¿Qué se yo? Viste... Salud de tu casa, fuera de madre No, no siempre, en la calle y en el bosque Cuando de repente Te atrae mi alma Y aparezco el sueño Mezcla rara De pedón y bolingera Y de primer polisonte En el viaje a Borús Medio melón en la cabeza Las rayas de las camisas pintadas en la piel Dos medias suelas clavadas en los pies Y ya una banderita de taxi libre Levantada en cada mano ¿Se reís? Pero solo vos, bebé Porque los maripúes me guiñan Los semáforos me daban los tres buses celestes Y las naranjas del puntero de la esquina Me tiran las aves ¡Vení! Que así, volando y volando Me saco el melón Para saludarte Te dejaré mi mamita Y tu niño ¡Vení! ¡Vení! ¡Se que estoy piantao! ¡Piantao! 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 ¡No ves que va la luna Rodada Por callar Por que un corzo de astronautas y niños y no me vas, me va a ir un teléfono, bailando, bailando, bailando. Ya sé que estoy bien, 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 yo soy vivo a todos los años que yo tengo que ser un teléfono. Ya lo que me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Ya lo mejor me gustó. Por la libre de tus aguas de un perro, en un poema y un trompeón, a desvelar que tú te vas tú. En un rato, en un rato, en un rato, todo me atreva en el rato, en un tesoro. Sobre la vista, me pescote hasta sentir, en lo que si tu corazón de libertad se la vas a ver. Salgamos a volar, querido mío, subíte a mi ilusión, Super Sport. Y vamos a correr por los comisos, con una rodondrina en el futuro. De bien que nos hablamos, ¡Viva, viva! Los locos que inventaron, ni un ángel, ni un solado, ni un niño, los dan un valsecito para el mundo. Nos habla sobre la gente linda, es loco, pero es tuya, qué sé yo. Provoco, compañeros, en la risa de mi orquí del mundo, y canto a mi ilusión. Créeme así, tienta, 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 pépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca, tienta, 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 a venir de los amores que vamos a intentar. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, loco! ¡Viva, loco! ¡Viva, loco! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!